Buenas tardes, ¿qué tal? Cuadragésimo sexta jornada de confinamiento en España. Arrancamos un día más las tardes de Rusticae. Vamos a esperar a ver si se conecta a nuestra invitada de hoy, Carlota Mateos. Hola Gofio, Luis, Isabel, ¿qué tal? Aquí estamos una tarde más. Hola, Elsa. Bueno, pues hoy tenemos a Carlota Mateos, la cofundadora de Rusticae y Plenit. A ver si está ya por aquí. Todavía no. Bueno, voy haciendo la presentación en lo que se conecta. Carlota Mateos, a ella... Vale, ahora sí que está. Hola, Carlota, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenas tardes. ¿Me veis? Para arriba, porfa. Sí, te escuchamos. ¿Me oyes? Sí, pero ¿me veis? Sí, sí, te vemos, sí. Es que a mí se me ha quedado la imagen congelada, vale, vale. ¿La tuya o ambas? No, solo la mía. O sea, que no hay problema. Vale. Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con Carlota Mateos como invitada, a quien la mayoría de vosotros ya conocéis. Carlota comenzó su carrera como emprendedora hace ya más de dos décadas, en 1996, cuando fundó con Isabel Llorens Rusticae, la empresa desde la que os hablamos hoy. Con ella también ha escrito Pioneras, un libro en el que traza su trayectoria, un libro que os recomiendo. En 2016, funda junto a un hotelero Rusticae, a Juan Vila, Plenit, la empresa de la que nos va a hablar hoy. Carlota es una mujer que apoya activamente causas como el emprendimiento, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental, y ha sido reconocida con diversos galardones como ser una Young Global Leader por el Foro Económico Mundial de Davos, el Premio de la Federación Española de Hostelería 2018 o el de Empresaria del Año 2009 de PDP. Bueno, Carlota, llevas más de 20 años trabajando por el desarrollo del territorio rural. ¿Qué nos puedes contar sobre el proyecto en el que estás metida? Bueno, pues, ante todo, hola. Soy bastante novata en esto de Instagram, así que me perdonáis si cometo alguna... Me encantaría saber quiénes estáis ahí detrás, pero como no me entero, pues nada, os mando un beso muy fuerte a todos. Efectivamente, la vinculación que yo he tenido todos estos años con el medio rural ha sido algo que realmente no ha sido premeditado, no era algo que desde la infancia, pero sí he estado siempre muy vinculada al medio rural. De hecho, mi familia viene de Asturias, tenemos una casita en una aldea y todos mis veranos han pasado allí. Y la verdad es que tanto en Rusticae como con Planet, al final, viéndolo en retrospectiva, lo que te das cuenta es de que nos hemos embarcado en proyectos que tienen que ver con identificar ejes de crecimiento para el turismo rural. En el 96, cuando montamos Rusticae, ese eje era el turismo que acababa de alumbrarse en nuestro país, ese turismo rural y de calidad, etcétera, que antes no existía, y con Planet, el eje de crecimiento para territorio rural lo hemos identificado en la producción de alimentos ecológicos, que entendemos que es un eje de crecimiento muy importante para España. De hecho, España ya es el primer productor de productos ecológicos de Europa, y creemos que ahí puede haber un crecimiento muy interesante, ya no solo por la parte de producción, que puede seguir creciendo, aunque ya somos una gran potencia, sino desde el punto de vista del consumo. Somos pequeños consumidores de producto ecológico, porque realmente todo lo que producimos se está exportando al norte de Europa, a Inglaterra, a Inglaterra y a Alemania sobre todo, pero también muchos países del norte de Europa, países nórdicos y Centro Europa, con lo cual hemos visto que ahí había una posibilidad fantástica. Y el tema de Planet surge de una manera absolutamente casual, pasando un fin de semana en un hotel de Rusticae, en el hotel ecológico Cuesta de Patas, en Cuenca, y ahí el propietario, Juan, me contó un poco su trayectoria vital, sus emprendimientos previos, por qué había montado el hotel, por qué se habían metido en la producción ecológica, porque ellos tienen unas 70 hectáreas alrededor del hotel produciendo legumbres, sobre todo, azafrán, tienen una gran huerta también, y algo de animales tenían en aquel momento. Y bueno, pues un poco la idea era, si quieres hacer realmente algo importante por la salud del planeta, la comida ecológica es un vector fundamental para poder llevarlo a cabo. Entonces, bueno, lo que montamos fue un proyecto que denominamos el proyecto Campo-Ciudad, porque tiene líneas de negocio en la ciudad y luego las tiene también en campo, en una segunda fase. Y en Ciudad lo que hemos hecho es desarrollar dos modelos para suministrar comida ecológica certificada, que por un lado es el modelo de comedores de empresa, estamos ahora mismo en unas 16 empresas, pues firmas muy conocidas, como HP, como Netflix, Disney, Real, etc. También en algunos centros educativos, como el Instituto de Empresa, un instituto de secundaria, que ha sido un proyecto muy bonito con la Consejería de Educación. En fin, que intentamos un poco ir viendo dónde hay potencial cliente que entienda el valor de lo que implica la comida ecológica, no solo desde un punto de vista de salud para el que lo consume, sino también de esos otros beneficios que tiene más allá. La parte de campo la tenemos ya muy diseñada y es centrar en la producción de productos ecológicos más allá de lo que Juan ya viene haciendo estos diez últimos años. Y tenemos un proyecto muy bonito de desarrollo de granjas familiares en la comarca de La Manchuela, en Cuenca, de cría de pollo ecológico. Entonces, bueno, pues ahí va un poco el proyecto, en esa idea de llevar comida ecológica a muchos sitios, o sea, capilarizar mucho, pero siempre a unos precios asequibles. Porque el problema que tiene lo ecológico es que si tú ahora mismo vas a un supermercado a hacer la compra y haces la cesta de la compra normal, pues seguramente en comparación a una cesta de la compra en un supermercado convencional, de comida convencional, pues te estás gastando un 30% más. Y nosotros lo que hemos hecho es crear volumen y escala para poder llegar con unos precios mucho más asequibles, que es como todo en esta vida. Al final, cuando coges volumen es cuando puedes empezar a trabajar a unos precios más ajustados. Pues sí, así es. Para los que os acabáis de incorporar, estamos charlando con Carlota Mateos, cofundadora de Rústica y Plenis. Nos dice Joana, ahora de Caserío Montermoso, Paraíso Slow en Álava, que qué bonito proyecto. Pues sí, así es. Y además aquí tenemos un tema importantísimo en este proyecto, que es el impacto social y medioambiental que lleva Plenis en el ADN. No es un tema solo de responsabilidad social corporativa, de esa RSC que tienen las empresas, sino que este tema está en la esquina dorsal de Plenis. Bueno, Carlota, cuéntanos en qué consiste exactamente este impacto. Pues sí, efectivamente ese es un tema fundamental del proyecto y que lo hace muy novedoso, y que de hecho ha generado mucha atracción por parte tanto de inversores, como de medios de comunicación, como de clientes. Y es que al final, cuando tú decides apostar 100% por comida ecológica, estás teniendo tres impactos automáticamente, sin hacer nada. El primer impacto es el que tienes en la salud de quien consume tus productos. Al final, llevar comida ecológica a la mesa de la gente, en nuestro caso que estábamos muy enfocados a empresas, ha despertado muchísimo interés por parte de los departamentos de recursos humanos, de estas firmas, que como te digo son firmas importantes, que ya tienen muy desarrollado la sensibilidad hacia el tema de cuidar la salud de su gente, de sus plantillas. Entonces, eso ha sido un tema esencial para que apostaran por una empresa salida de la nada, como era Plenip. Además, luego el tema de ir con comida ecológica certificada, que esto es un tema importantísimo. Nosotros no solamente pedimos a nuestros proveedores de ingredientes que nos muestren sus certificados vigentes, sino que además nuestra cocina central está certificada, a su vez como cocina de producción 100% ecológica, excepto eso sí el pescado, que es de pesca extractiva, viene del mar, pero todo lo demás, todo, desde la sal, pasando por el azúcar, el café, los bollos, cualquier cosa que os podáis imaginar, todo es certificado. Y eso da mucha garantía, porque me acuerdo que Juan, este hotelero de Rustica, cuando nos conocimos, ya es que hay mucha confusión con el tema de la comida saludable en este momento, porque hay mucha gente que juega al despiste de lo que es saludable o no. Realmente saludable, saludable, saludable con garantía, solo es lo certificado ecológico. Me decía, porque por ejemplo, si tú cenas una tortillita francesa con una pechuguita de pollo y una ensalada de espinacas, ¿estás cenando saludable? Y yo decía, pues sí, pues depende, depende de dónde venga ese huevo, cuántos antibióticos, cuántas hormonas pueda tener dentro. El pollo, tres cuartos de lo mismo. Y las espinacas, que sepas que es el vegetal que se utiliza para limpiar terrenos contaminados, porque es el vegetal que más absorbe los químicos de la tierra. Con lo cual, pues depende, a lo mejor puede no ser una cena nada saludable, ¿no? Entonces, en ese sentido, llegar a las empresas con una propuesta en 100% ecológico y certificado ha sido una garantía maravillosa. Y luego, también está el tema que ahora mismo va a estar cada vez más en boga, que una comida ecológica 100%, si fuéramos capaces de desayunar, comer, cenar en ecológico, desde luego estaríamos reforzando nuestro sistema inmune. Y eso ahora, con los tiempos que vienen, y estando como estamos en plena pandemia, os aseguro que va a ser una cosa cada vez más, hacia la cual la gente va a tener más sensibilidad. Entonces, bueno, ese primer impacto de salud, yo creo que está súper cubierto con una propuesta de valor así. El segundo impacto es la dinamización de las zonas rurales de proximidad, porque al final, si tú ofreces todo en ecológico e intentas que sea de proximidad, en el caso de la alimentación, entendemos proximidad por España, porque no todos los territorios producen de lo mismo, y nosotros damos de desayunar y de comer cada día, necesitamos tener variedad de ingredientes, pues claro, estás dinamizando muchas zonas gracias a que tú simplemente hayas enfocado tu oferta hacia un ecológico de proximidad. Entonces, en ese sentido, ese es el segundo impacto, es una dinamización de zonas rurales, y en nuestro caso en concreto, muy enfocados en La Manchuela, que como te decía, es una comarca de Cuenca, que está dentro de un territorio muy amplio de España, que toca cinco provincias españolas, que lo llaman la Laponia del sur de Europa, porque es un territorio que tiene menor densidad de población que Laponia. O sea, mientras Laponia tiene 1,8 habitantes por kilómetro cuadrado, esta zona tiene 1,6, y toca, pues eso, Guadalajara, Teruel, Soria, Cuenca, toda esa zona, ¿no? Y en último lugar estaría el impacto medioambiental. Todo lo que produzca en ecológico, son toneladas de químicos que le estás evitando a la tierra, a los acuíferos y a los animales. Con lo cual, el impacto es absolutamente medible y estás preservando ecosistemas y estás enriqueciendo la tierra y un poco todo el ecosistema que rodea a esos medios naturales en los que estás produciendo. Esa es un poco la visión del triple impacto, que es muy poderoso y que efectivamente está en el ADN. Así es. ¿Sigues sin verte, Carlota? Sí. Vale, súbete un poco porque te comen los comentarios la cara. Perdón. Ahí un poquito más arriba. ¿Más? ¿Ya no puedo ver? Bueno, ahí te vemos mejor. Me he puesto, me he puesto así. ¿Así? Vale, genial. Sí, sí, ahí te vemos bien. Vale, como cada tarde podéis ir dejando vuestros comentarios en la cajita abajo y en unos minutos empezamos a leer vuestros mensajes y preguntas. Bueno, Carlota, no me resisto a preguntarte cómo está afectando la crisis de la COVID-19 a una empresa de las características de Plen. ¿Cómo lo lleváis? Pues, pues mal. O sea, en este momento la empresa está parada. Como os decía antes, nos dedicamos a los comedores de empresa y a los servicios de catering para eventos corporativos. Y ahí ambas dos cosas están paralizadas. Además, las empresas en las que nosotros estamos funcionando son muchas de ellas de corte tecnológico, con lo cual han podido mandar a toda la gente a casa a teletrabajar. Y en este momento estamos parados en cuanto a la producción, pero no estamos parados porque estamos viendo dos temas. Uno, ¿cómo vamos a volver a esas líneas de negocio cuando pase un poco la parte esta más dura del estado de alarma? Y luego, por otro lado, ¿cómo vamos a reinventar el negocio con nuevas líneas de negocio? Porque esta en la que estamos se va a quedar muy tocada. O sea, yo soy plenamente consciente de que muchas empresas van a tardar mucho en tener a sus plantillas otra vez de vuelta en sus sedes centrales y que muchas de ellas incluso van a dejar permanentemente parte de la plantilla teletrabajando porque se han dado cuenta de que la gente funciona muy bien teletrabajando y que además para la empresa puede suponer un ahorro en costes muy importante. Sobre todo estas empresas que tienen de repente alquilada una planta en un edificio que de repente dicen ¡Ostras! Pues es que a lo mejor puedo pasar a tener solo media planta y el coste, por ejemplo, aquí en Madrid de metro cuadrado para alquiler de empresas es carísimo. Con lo cual yo creo que ese es un segmento que se va a quedar muy tocado y además los comedores de empresa ya sabemos por otras vías que los grandes, grandes comedores de empresa que no es en los que nosotros estamos de grandes, grandes empresas están pensando incluso en desmontar los comedores y pasar a otro tipo de formatos que al final haga que la gente pueda coger su comida en takeaway y llevárselo a su mesa porque no quieren rotación de gente en mesas donde se sienta mucha gente en cada silla en muy poco espacio de tiempo no da tiempo a desinfectar, etc. Con lo cual yo creo que va a cambiar mucho ese panorama y mientras tanto vamos repensando qué otras líneas podemos desarrollar con nuestra comida ecológica certificada y entonces pues para empresas pues empezar a dar servicios a la gente que se queda teletrabajando con servicio a domicilio lanzar el tema de máquinas de vending dentro de las sedes corporativas que ahí ya hemos hecho un pequeño piloto y yo creo que tiene mucho sentido poder dar comida de calidad en esas máquinas de vending para los particulares pues lo mismo particulares que se vayan a tener que quedar en casa trabajando podemos llevarles también a domicilio aunque no estuviéramos previamente en su empresa con un comedor podemos también entrar en el catering de eventos familiares, particulares, bodas que eso seguramente se seguirá haciendo un poquito más adelante pero no se va a ver tan restringido como en los casos de los eventos corporativos que las empresas se van a pensar muy mucho en juntar a mucha gente y que de ahí puedan salir luego problemas de brotes, de contagios, etc. Y en último lugar pues hay otras vías que pueden ser pues suministrar a restaurantes que quieran meter en su carta algunas referencias en ecológico suministrar a hoteles para platos preparados en Quinta Hama para room service que más cosas que más cosas a ver si recuperamos a Carlota ahora, ahora sí ¿sí? ah, es que de repente te he visto ya congelado y digo, madre mía sí, habíamos perdido la conexión ya estamos de nuevo pues nada, eso y luego os decía en último lugar pues el tema de supermercados poder llevar monoraciones a la venta en supermercados y luego por otro lado tenemos otro tema que coge más sentido que nunca que es toda esta parte que os comentaba antes de producción en el campo está claro que la alimentación va a ser un eje importantísimo a partir de ahora el acceso a productos y más si son de proximidad y si son sanos con lo cual ahora, Carlota se habría quedado otra vez parado sí, qué cosa más rara porque además que estoy y vamos al ladito del módem sí, sí, sí me da conexión completa qué raro pues eso más o menos os puedo contar vale, bueno ya estamos de vuelta y hasta todo el mundo no ha sido expulsado de la conexión o sea que ahí seguimos bueno y nada para terminar Carlota te quería preguntar por tu reflexión a grandes rasgos sobre los efectos que nos va a dejar esta terrible pandemia bueno vamos a ver quién lo sabe los efectos pueden ser muchos y muy variados yo hay algunos que sí que veo claros que por un lado es que esto nos ha demostrado lo vulnerables que somos como especie a nivel global y en ese sentido sí que creo que que va a haber una migración entre esta tendencia en la que estábamos instalados del well-being y la tendencia que se va a instalar ahora de salud creo que que en ese sentido va a haber ahí un cambio importante y creo que las empresas tienen que entender esto para para migrar también ya no va a ser un tema de bueno siéntete mejor cuida un poco tu calidad de vida no, no creo que ahora la salud va a ser muy importante luego por otro lado creo que va que claro que toda la economía se va a ver dañadísima a nivel general y creo que el consumo pues evidentemente va a bajar esto va a llevar aparejado también una sensibilidad a precio muy importante con lo cual yo creo que hay un hay un gran riesgo que se va que va a bajar mucho todo lo que el usuario considere consumo superfluo entonces en este sentido yo creo que las empresas tienen que encontrar cuál es su fórmula de agregación de valor o sea por qué me tienen que seguir comprando entonces en ese sentido y dado que en este foro hay mucho hotelero propietario de hotelitos maravillosos yo creo que hay que resistirse a la tentación del low cost de entrar en el juego del low cost como ya no resistimos como segmento hotelero en la crisis del 2008 que fue muy duro pero yo creo que como colectivo finalmente la estrategia fue inteligente y se ha demostrado con el resto de los años que no no ha perdido valor no se ha devaluado lo que pasa es que yo creo que ahora mismo esa agregación de valor dado que ya son hoteles que tienen mucho valor per se yo creo que esa agregación de valor tiene que venir de la mano de lo que os comentaba antes de posicionarse en torno al mundo de la salud yo creo que ahí hay una vuelta de tuerca que se puede hacer en nuestros hoteles todavía muy interesante no hablo de medicalizar nuestro turismo que también hay otro turismo de salud a ese nivel no me refiero a eso pero sí creo que se puede desarrollar mucho más esa vena que tiene que ver con lo saludable de verdad y yo creo que ahí se pueden hacer cosas como desde en un restaurante del hotel establecer una parte de la carta que sean de verdad recetas muy enfocadas a salud se pueden empezar a meter productos ecológicos en la carta por ejemplo los huevos yo siempre digo la carne es carísima en ecológico puedo entender que cueste mucho pero los huevos y el que sepa mínimamente lo que lleva un huevo convencional del código 3 va a valorar tanto de repente encontrarse un plato con huevo ecológico y el coste sin embargo no se te dispara tanto en el restaurante del hotel luego el montar los huertos propios que por supuesto ya si se pone uno a eso que sean ecológicos el poder desarrollar talleres para que la gente conecte con este tipo de cuestiones relacionadas con la salud desde talleres para enseñar a otros cómo montar su huerto cuando luego vuelvan a su casa hasta yoga de sesiones de práctica una llama al aire libre temas zen yo creo que se pueden hacer un montón de cosas que ya están funcionando además muy bien en algunos hoteles de rústica se está haciendo de manera excelsa me viene a la cabeza la Garriga de Castelladral en Barcelona me viene a la cabeza el Masquí en Alicante el Hotel La Calma en Asturias es decir que son hoteles que ya llevan profundizando en esta línea unos años y que les está yendo de maravilla igual hay otro tipo de iniciativas pues el Zuaizpe en Navarra que no es un hotel pero es un sitio de retiros relacionados con salud y naturaleza maravilloso Sitaram en la India hay un complejo un resort estupendo en la naturaleza en Bhutan Salen en California o sea ya se están haciendo muchas cosas en esa línea pues yo creo que nuestros hoteles ahí tienen una oportunidad fantástica y luego el otro gran tema que viene yo creo para quedarse gracias a Dios es el aumento de la conciencia medioambiental que claro una de las cosas que uno de los mensajes que a mí me ha me ha impactado mucho con toda esta crisis es que dicen bueno era de esperar que con la agresión que estamos haciendo a los ecosistemas la actividad humana esa agresión que está haciendo y esa reducción de los ecosistemas que los vamos cercando cercando cada vez es más fácil que un virus salte de este tipo de medios a la raza humana y no será ni el primero ni el último se habla también mucho ya desde hace unos años de todos los virus que pueden estar encapsulados en los casquetes polares de hace miles de años que si se derriten van a salir entonces al final dices vamos a ver o sea esto no es gratis entonces yo creo que eso la gente ahora está empezando a verlo y como es el ser humano que al final aprendemos a palos nos lo llevan diciendo los científicos tenemos a Greta Thunberg yo que sé viene por todos lados pero seguimos haciendo lo mismo y esto yo creo que sí que ha iniciado una reflexión mucho más profunda y que tiene la posibilidad de llegar para quedarse de producir un punto de inflexión donde nos mentalicemos de que de verdad cada uno de nosotros sí puede hacer algo por el tema medioambiental que siempre pensamos es que yo soy lo que voy a hacer bueno pues mira una cosa que puedes hacer y no es que esté barriendo para mi casa pero es que es que lo tengo clarísimo es ir cambiando tus hábitos alimentarios y ir pasando a productos de proximidad de temporada ecológicos etcétera que al final oye tiene un efecto bestial en el medioambiente antes hablaba de las de los toneladas de químicos que podríamos estar levitando a la tierra y a los animales pero es que no es solo eso o sea es que tienes que la agricultura intensiva es el mayor y ganadería por supuesto es el primer emisor de gases invernaderos es la segunda industria que más agua consume y desperdicia es el causante del empobrecimiento de la calidad de la tierra ¿por qué? porque sobreexplotamos la tierra no la dejamos descansar estamos siempre con monocultivos en fin es un es un exprimir 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 que al final se hace que la tierra no sea fértil que no retenga carbono que eso vuelve a aumentar en el tema del calentamiento global o sea que en cómo decido comer hay un montón de implicaciones y puesto por no hablar de todo el tema del desperdicio alimentario el 30% de lo que producimos acaba en la basura señores entonces consumamos con criterio y consumamos lo mejor posible la comida no puede seguir siendo un commodity un tema de low cost donde voy a gastarme lo mínimo porque después lo que quiero es comprarme ropa nueva todas las temporadas por ejemplo la comida es importantísima y cómo decidamos comer cambia la dinámica del mundo con lo cual yo espero de verdad que esta crisis nos deje por lo menos ese punto de conciencia real seria y de futuro al final un poco en conclusión y con esto ya acabo que no me voy a enrollar más que me habían dicho 20 minutos y ya llevamos por 26 me gustaría dar un mensaje a los hoteleros a mis hoteleros del corazón que aunque no estoy en el día a día de Plenit sabéis que tengo el corazón partido sois los artífices de un modelo turístico fabuloso que ha permitido estos últimos 25 años que los urbanitas reconecten con el territorio rural que vio nacer a sus bisabuelos nacer y morir eso ha sido un paso de gigantes cuando en este país y en muchísimos más pero en España particularmente el mundo rural estaba absolutamente olvidado defenestrado y abandonado entonces aquí habéis hecho un papel espectacular como industria ahora tenéis que darles algo más a estos urbanitas yo creo que es el momento para poder recurrir a la sabiduría ancestral de vuestros territorios y ofrecerles fórmulas que ayuden a sanar de manera holística a toda esta gente que de verdad está muy mal que en las ciudades la gente está fatal y que podáis ser una gente que les ayude a mejorar su salud holísticamente de cuerpo y de mente porque de verdad lo necesitan mucho a la vez que os convertís en los abanderados de la protección y el reflorecimiento de los territorios naturales en los que estáis cada uno de vosotros yo creo que el COVID ha puesto un tesoro en vuestras manos aunque parezca mentira y aunque ahora mismo todo se vea muy negro creo que sois los grandes afortunados de la industria turística porque por ser como sois y por estar donde estáis así que pensad bien lo que podéis ofrecer a futuro articuladlo y aprovechadlo porque vosotros si sois el turismo del futuro de verdad un beso muy fuerte muchas gracias Carlota bueno con esta inspiradora reflexión que nos has brindado vamos a pasar al turno de preguntas también ya que has mencionado a la calma al masqui a la garriga precisamente estas tres anfitriones nos han hecho una tarde rústica que podéis ver en el canal de youtube donde quedan todas guardadas y realmente las tres fueron maravillosas así que ahí están para vuestro disfrute sobre todo tenemos más que preguntas felicitaciones Carlota por ejemplo María Ángela de hospedería de señorío de brillas en la rioja nos dicen que totalmente de acuerdo muchas gracias Carlota un abrazo luego María José Celemín anfitriona de beautiful alamedas en Castro Nuño nos dice que lo ecológico y artesanal no puede ser barato es imposible si quieres pagar un buen salario lo vas a tener que repercutir en el precio y más si los ingredientes son bio así es es que no podemos seguir comiendo low cost es que ese es lo primero que tenemos que cambiar el primer chip que hay que cambiar hay que pagar un poco más por lo que comes y tu cuerpo te lo va a agradecer y no te digo nada el agricultor de la provincia de al lado para que nos traemos el cordero de Nueva Zelanda si podemos hacer corderos estupendos aquí o sea es que es de cajón si así es Elsa de Herdades das Barradas da Serra en Portugal nos dice porque también nosotros estamos en el campo y en la sostenibilidad y ecológico y es nuestro lema trabajamos también el corcho muy bueno es que estoy traduciendo directamente muy importante para el mundo muy importante para el mundo eso vale que más bueno Sara te dice que ha sido un lujo escucharte que mona mi Sarita Isabel del Hotel San Martín en Palencia muchísimas gracias por tus aportes me ha parecido espectacular tu exposición y gracias por tus ánimos claro que sí María que sois el tipo de verdad que no lo digo por decir que es que lo tenéis en la mano luego bueno María José nos dice que has estado sensacional que le ha encantado nada si tenéis alguna preguntita más no la podéis dejar pero ya te digo Carlota que casi todo son más que preguntas felicitaciones pues me alegro es que no lo puedo ver yo no me sale ay mira ahora se me activan los comentarios bueno fenomenal que ilusión me hace mucha ilusión estar cerca de todos vosotros también en estos momentos chicos mira ahí te dice Eva de Ostería de Guara que un placer escucharte Carlota muchas gracias que bien que ilusión muchachos mucha fuerza mucha fuerza de verdad ahí seguimos con la campaña te estaré esperando y con mucha fuerza para esta desescalada que ya vamos a empezar en breve claro que sí muchísimos besos a todos muchos abrazos y de verdad lo habéis hecho de cine todo este tiempo solo tenéis que tirar de vuestro recurso íntimo esencial que es lo que lo que rige vuestro alma que es lo que os ha hecho levantar los proyectos que habéis levantado tan auténticos tan personales tan amorosos eso es lo que tenéis que seguir sacando porque eso es donde hay valor y donde a la gente le llega de verdad yo creo que insisto una vez más es que sois unos privilegiados dentro de esta industria no me quiero imaginar cómo tienen que estar pasándolo los hoteleros de sol y playa y con qué horizonte enfrentarse a lo que viene es que no tienen herramientas vosotros estáis muchísimo mejor pertrechados y tenéis que tenéis que que hacer de esa de ese activo vuestra vuestra piedra de toque para lo que lo que viene adelante y de verdad no perdáis de vista todo lo que tiene que ver con salud y con regenerar a la gente de las ciudades que está todo el mundo fatal 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 muchas gracias Carlota pues con estas palabras vamos a cerrar la tarde ha sido un placer contar contigo este miércoles de abril fenomenal la próxima hacerla en zoom que así veo las caritas de la gente sí 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 un besazo muchas gracias un abrazo nos vemos pronto chao queridos bueno pues ya vamos a despedir esta tarde muchas gracias a todas y a todos por por vuestra asistencia esta tarde de Rusticae os convoco a la de mañana en la que Isabel va a charlar con Íñigo el anfitrión del Hotel Navia en Candeleda en Ávila y estamos ya preparando las tardes de la semana que viene cualquier sugerencia que tengáis nos la podéis hacer llegar os mando un abrazo y bueno os espero la semana que viene que esta semana nos hemos visto muy poco un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo